Desde el 2 al 8 de febrero se realizará en el Hospital Regional de Iquique el operativo Sonríe con Rotary, organizado por Rotary Club Iquique con el apoyo de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, la Ceremi y Servicio de Salud. Parte en el día lunes, muy temprano, ya con el calendario de pacientes que van a atender. Así que esto, de lunes a viernes, vamos a estar concretando y realizando las operaciones que constituyen el objetivo de este operativo. Este tradicional operativo reunirá a 27 médicos y profesionales de la salud, nacionales y extranjeros, que operarán patologías como labio leporino, reconstrucción mamaria, malformaciones, entre otras. Principalmente, y por tradición, es reparación del labio fisurado, que es una intervención que requiere más de una operación, porque los niños van creciendo, entonces hay que irle agregando operación, son dos, tres, cuatro, cinco operaciones, depende del caso, para ir reparando. Entonces, eso por una parte, también muchas veces concluyen en los mismos niños, falta uno de una oreja o de un pabellón de oreja y también se reparan acá. Este operativo tiene como objetivo disminuir las listas de esperas quirúrgicas del hospital regional y mejorar la calidad de vida de los pacientes que necesitan una intervención dentro de las especialidades. Para eso, se habilitaron cuatro pabellones exclusivos para estas intervenciones. Siempre hemos tenido esa oportunidad y el apoyo de los médicos del área de pabellones en conseguir, digamos, cuatro pabellones. Afortunadamente, pudimos habilitar desde el año pasado el pabellón del primer piso de ginecología, que no estaba usándose completamente porque no teníamos personal suficiente, y ahora ya lo hemos podido utilizar, por lo tanto, es un cuarto pabellón que ya también se puede disponer. Es así como médicos y diferentes profesionales de la salud de Estados Unidos y de otras regiones del país llegarán para trabajar con médicos locales gracias al apoyo público-privado. Es muy importante las iniciativas que se dan, digamos, en torno a lo público y privado y la colaboración que nos generan, digamos, las empresas para poder generar estos operativos que buscan, digamos, resolver los problemas que muchas veces no están dentro de la prioridad inmediata. La importancia que tiene el operativo trasciende a la compañía. Este es el noveno año en que estamos colaborando con los Rotarios, donde año tras año hemos ido logrando consolidar un trabajo que tiene frutos bastante visibles y valorados por la comunidad de Tarapacá. Es tanto la valoración que incluso ha trascendido las fronteras, han llegado familias incluso bolivianas que han venido a buscar el beneficio que entregan los Rotarios. Durante los últimos 20 años se han realizado a lo largo de Chile 33 operativos, en Iquique, Antofagasta, La Serena, La Quinta Región, entre otras regiones del sur. Y este año Sonríe Rotary solo realizará en Iquique. ¡Gracias!